Hola, soy Aaron Weber. Soy un distribuidor de Unicity. He estado en esta industria por más de 20 años y he ocupado posiciones desde mensajero hasta ejecutivo. He trabajado tanto en microempresas como en industrias y me encanta esta industria. Es maravillosa. Teniendo todo eso en cuenta, he decidido estar aquí en Unicity como distribuidor. Permítanme mostrarles las herramientas de medición que usé para tomar esta decisión, las cuales pueden usarlas para evaluarnos y para evaluar otras oportunidades que se les presentan en su camino en esta industria y afuera. Yo llamo a estas herramientas mis 5 P's porque todas empiezan con P. La primera P es el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra empresa? Primeramente, ¿cuáles son los propósitos de las otras empresas? Algunas veces el propósito de las otras empresas no es claro o conocido, pero tal como lo indica nuestro logo, nuestro propósito es hacer la vida mejor. Esto es lo que hacemos, ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Dos, los productos. ¿Los productos coinciden con el propósito? ¿Apoyan el propósito? ¿Hacen lo que dicen que deben de hacer? ¿Funcionan? ¿Tienen una ciencia buena respaldándolas? ¿Son estos productos reales? ¿Son soluciones reales para personas reales por medio de las cuales pueden fluir un negocio real? Uno de los productos estrellas es BioSlife Slim. Es maravilloso. Es la única solución totalmente natural, clínicamente probada y patentada para controlar las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, para perder esas pulgadas de peso y es una solución maravillosa para un desafío tan importante en el mercado. La tercera P es un plan. Puede ser un plan de negocio, es un plan estratégico y en esta industria hasta un plan de compensación. ¿Cómo se les paga? ¿Cómo es calculado? ¿Cómo pueden hacer dinero aquí? ¿Desean tener un buen ingreso? Trabajen aquí. ¿Desean tener un buen ingreso este mes? Trabajen aquí. ¿Desean tener un buen ingreso en el futuro? Pueden hacerlo aquí. Muchas personas que se han afiliado y han ganado hasta 10,000 dólares en sus primeros dos o tres meses, tenemos el poder de producir buenos ingresos. La cuarta P es las personas. Ustedes necesitan o deberían asociarse con personas buenas. No hay nada más gratificante que trabajar con personas que ustedes desean trabajar y no hay nada más penoso y molesto que trabajar con personas con las cuales ustedes no desean trabajar. Frecuentemente en el mundo empresarial, usted se ve obligado a trabajar con X o Y personas porque les toca las causas de las exigencias de la estructura. A veces estas personas no son buenas con ustedes, ni son el tipo de personas con las cuales les gustaría asociarse y no los ayudan a ser mejores. La última P es el punto en el tiempo. Algunos lo llaman tiempo. Hay una serie de tendencias en el mercado que han cambiado radicalmente. Las personas desean trabajar desde sus casas y obtener una fuerte de ingresos adicional. Las personas están buscando un plan B sólido y buscan mejorar su salud. El grupo más numeroso de personas de la historia del mundo se está envejeciendo. Las generaciones antiguas no desean verse viejos, sentirse viejos, ser viejos, ni acercarse a la vejez. Están buscando soluciones. Así que hay una, dos, tres, cuatro o cinco tendencias diferentes en el mercado. De cualquiera de estas sería muy poderosa, pero nosotros coincidimos con todas estas tendencias y tendremos nuestras propias tendencias para las cuales nos beneficiamos. Esta es la herramienta de medición. Las cinco P's. El propósito, producto, plan, personas y punto en el tiempo. Yo podría haber realizado cualquier cosa que sea, pero decidí estar aquí porque cuando nos medimos por medio de estas cinco P's o en la manera en la que ustedes deseen medirnos, nuestra medida es buena. Siéndanse libres, por favor, y mídanos usando las cinco P's o de la manera en que ustedes deseen medir otras oportunidades. Ustedes verán que nosotros tenemos lo que ustedes desean. Los invitamos a unirse a nosotros y nos sentiríamos honrados de que ustedes vengan con nosotros a trabajar para ustedes en el desarrollo de un gran negocio y para ayudarles a mejorar sus vidas. Gracias.